Hola, soy Enzo Castro, ganador de Gotalno en Uruguay 2021. Estoy súper feliz porque gracias a Palacio de la Música vamos a cumplir un gran sueño, que todos los niños y niñas puedan divertirse haciendo música, que puedan explorar su talento y descubrir la alegría de aprender a tocar un instrumento. Por eso, en este Día de la Niñez en Palacio de la Música vamos a despertar el talento de todos los niños y niñas que quieran aprender a tocar. Vos también, impulsá el talento que tienen tus hijos regalándoles música.